Bienvenidos a nuestra opinión, yo soy Manuel Calo, gracias por estar aquí en este canal de YouTube Si estás aquí, dale like, dale suscribirse y a la campanita para que te lleguen las notificaciones en YouTube Si nos estás viendo a través de TikTok, nos puedes seguir en TikTok a través de calo337 y en Instagram como nuestraopinion. Vamos a hacer un resumen de las nominaciones de la semana 13, en donde hubo un montón de cosas pasando Vamos a ver los primeros que nominan, en este caso vamos a ver al equipo Fuego empezando con Patricia Corsino A ver cómo nomina en esta semana Las humillaciones, los insultos, los sobrenombres, evidentemente pasó algo en la gala en vivo Así que voy a darle dos puntos a Maripilli y un punto a Clovis porque me sorprende que le llama a la mayoría de los habitantes muebles Pero sin embargo yo que llevo menos tiempo que él, he ganado más cosas que él Así que no creo que sea compatible la palabra mueble con todos los habitantes Bueno, le doy dos puntos a Maripilli, creo que ella es la manzana podrida aquí en la casa Creo que ya todos estamos un poquito hartos de su actitud, de su personalidad, de cómo se lleva con todos, de cómo asume que todo es de su color Y le voy a dar un punto a Clovis, simplemente por estrategia Dos a Maripilli, uno a Clovis, gracias Paulo Gracias En este momento Patricia y Paulo coinciden con las votaciones, le dan dos a Maripilli y uno a Clovis Cada uno que suman cuatro puntos para Maripilli y dos para Clovis En este punto de la competencia ya vemos que la estrategia realmente de tierra, disculpen, de fuego Es empezar a poner a tierra en la plantilla, vamos a ver cómo hace Cristina Dos puntos a Maripilli Creo que no merece llegar a la final una persona tan mala, hipócrita, maleducada Creo que nos ha hecho daño a todos los que estamos en esta casa Y con un punto voy a nominar con esto Me quiero desenmarcar de cualquier tipo de alianza Y aunque no sirva de nada, le voy a dar un punto al esca Porque no me gustan las personas que fuerzan para generar contenido Y porque no me olvido de lo que me hizo En este caso vemos una Cristina que nomina con el corazón en la segunda etapa de la nominación Ya que siguió lo que era la nominación de Maripilli Que obviamente es lo que quiere Fuego es realmente nominar a Maripilli Y consiguieron todos concordar con Maripilli Donde le dan seis puntos en total a Maripilli Entre equipos Fuego Le dan cuatro puntos a Clovis Y le dan uno a Leska Ese uno a Leska, aunque fue perdido por Cristina Ella dice que no quiere tener ningún tipo de alianza con Agua Vamos a ver cómo nomina el equipo Tsunami Que es el equipo de Agua Vamos a empezar con Alana Porque se ve que extraña mucho a Ariadna Así que apoyaremos a la causa para que ese reencuentro suceda muy pronto Y con un punto a Clovis por estrategia Dos a Romé, uno a Clovis Gracias Alana Bueno, dos puntos para Romé Por el hecho de apoyar la acusación que se le hizo a Lupillo en falso Un punto para Clovis Que lleva tres meses atrás de Leska Y no ha conseguido a Ananina Ya debería de descansar en realidad Ok En este momento sería solo por estrategia y lealtad a mi equipo Porque realmente me encantaría nominar a otras personas Y voy dos hacia Maripili y uno a Romé Dos a Maripili, uno a Romé Gracias Saleska En este punto el equipo Tsunami Pues ya vieron cómo nomina Alana con dos hacia Romé Uno a Clovis Luego la melaza le da dos a Romé, uno a Clovis En este punto ya Clovis lleva cuatro puntos nominados con el equipo Fuego Y ya Romé tiene cuatro puntos y luego a Leska le da dos a Maripili Y uno a Romé siguiendo la estrategia de dominar la tierra Vamos a continuar viéndolo el equipo Tsunami Gracias jefa Le doy dos puntos a Romé y un punto a Clovis Dos a Romé, uno a Clovis Gracias Lupillo Gracias Buenas noches Gerardín Toma asiento, ponte los anteojos, toma ese martillo Y rompe el puerquito para que me digas que hay adentro Eso ¿Qué dice Gerardín? ¿Hay un papelito por ahí? ¡Wow! ¿Qué dice? ¡Wow! Restas tres de tus votos recibidos ¡Ah! ¡Uh! Exactamente como dice ahí De los votos que hayas recibido o recibas Se van a restar tres puntos Ok Muy bien Ahora sí, comenzamos el proceso de nominación En este punto Lupillo le da dos a Romé Continuando con la estrategia de tierra Y le da uno a Clovis Lupillo no nomina a Maripili en este caso Pero se los da a Clovis y a Romé Y cabe destacar que Gerardín gana el beneficio de los menos tres puntos Para que en este caso esos menos tres se pierden Porque nadie nominó a Gerardín Su Gerardín no tenía ningún punto Vamos a seguir viendo Y hasta esto se me había olvidado Estaba tan emocionada con él Gerardín, por favor dime ¿A quién le das dos puntos? ¿A quién le das un punto? ¿Y cuáles son tus razones? Ok Dos puntos para Clovis Un punto para Romé Y la razón es porque pues será una nominación mutua Tres cosas Ahí vemos como de nuevo Gerardín domina Con la misma estrategia que estaba llevando su equipo Pues le da dos a Clovis y una a Romé Significa que el equipo Tsunami Le dan dos, cuatro, seis, siete puntos a Romé Y entonces le da dos a Maripilli Y le da dos a Clovis Entonces todo el equipo Tsunami nominó a Tierra Vamos a ver como nomina en esta ocasión El equipo Tierra empezando con Maripilli Vamos a ver como empezó Maripilli Mira, le doy dos puntos a Paulo Porque pues creí que era mi amigo Pero está haciendo ya estrategia de dominarme toda la semana para sacarme Un punto a Alana Porque pues yo diría que no tiene personalidad Y se la pasa peleando con Alexka y se la andó la de mí Bueno, obviamente la casa viene contra el cuarto tierra Así que hay que jugar duro Le doy dos puntos a Melaza Creo que es un buen chico pero con falta de personalidad Se deja manipular por su papi Lupillo Y tenemos un acuerdo y faltó su palabra Y le doy un punto a Paulo Creo que ya hizo lo que tenía que hacer la primera semana Y después se convirtió en un electrodoméstico Gracias, Globis Adiós Adiós Bueno, no sé Entonces en este punto Maripilli le da dos puntos a Paulo Recordemos que ella tiene una guerra intensa con Paulo en esta temporada Y le da un punto a Alexka Obviamente con la excusa de que pues sea la Alana Perdóname, le da un punto a Alana Con la excusa de que sea la Alana que no quiere estar con ellos Pues le da uno a Alana Y Globis le da dos puntos a Melaza Obviamente porque dice que es manipulada por Lupillo Y le da uno a Paulo Pues ahí vemos como ellos están dándolo a fuego y agua Fuega, eso es lo que ellos querían Matar uno y uno Vamos a ver el beneficio de Román Dale ¿Qué dice? Duplicas tus votos Cuatro puntos a Paulo Y dos puntos a Alana Paulo por estrategia Quiero que él salga con nosotros Ahorita somos menos en el cuarto Tenemos que pensar muy bien a dónde tirar los puntos Y quién queremos que suba Y Alana Para que ahí esté Espero salga la otra persona Ahí en agua Y ella pues si tengo que decir algo Pues a veces muy conveniente Nada, pues ahí vemos como Romé le hizo la nominación Él tuvo el beneficio de que De duplicar sus puntos Así que Romé le dio cuatro puntos a Paulo Y le dio un punto Y le dio dos puntos a Alana Eso quiere decir que los nominados de esta semana Pasan a ser Maripili Romé Pasan a pasar Clovis Alana Alana Y Pablo Esos son los nominados de esta semana En donde Maripili Romé Clovis del equipo Tierra Pasan a ser los nominados de esta semana Y Alana del equipo Tsunami Y Pablo del equipo Fuego Así que ya ahí lo tienen El resumen de cómo nominaron Todos los habitantes esta semana En la semana número 13 Y nada No olviden darle like Suscribirse Y darle a la campanita Para que te lleguen las notificaciones De nuestra opinión Así que ahí lo tienen mi gente Let's go ¡Gracias!